¿Qué es el doctor? Yo ahorita acabo de pasar, pasé la glicemia y pasé tan por dentista, ahora me falta pasar a medicina general, todo es gratuito. Gracias al alcalde para que se acuerde de nosotros, más que todo la gente humilde de que ya tú no tienes recursos para ir a hospitales o clínicas. Yo me hice revisar la visión porque estoy un poco delicada, tengo un poco de infección, inflamación de mi vista, así que gracias a Dios por esta atención que me ha dado aquí. Nosotros estamos muy agradecidos con el señor alcalde por su trabajo que está haciendo en esta parte y que siga haciendo porque la gente muchas veces lo necesita. Gracias. 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 Gracias.